Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. Se viste provocativa, sumisión matar la liga, sin necesidad de amiga, tiene un fan club de enemiga. Soborno el DJ, me le pego pa' que me dé el break como un perreo de gay. Tura, 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 agárrame fuerte y no me suelte, provócame calentura, tura, tura, báilame que hoy estudiaré suerte. Resumido y se ve, tura, 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 agárrame fuerte y no me suelte, provócame calentura, tura, tura, báilame que hoy estudiaré suerte. Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao, te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao, por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lao. Porque esto cual garete no soy mal acostumbrado, cuento junto al niño siempre a caramelao. Tócame, bésame, estoy bien brilado, siéntate que no va pa' ningún lao. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llama te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llama te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llama te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llama te responde. Me pide que el trolley lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me pide que ella fuma, me pide que el trolley lo prenda, me gusta arrebatarse, y yo que estoy bien puesto pa' ella. Me pide que ella fuma, me gusta arrebatarse, y yo que todavía es disappointed. Venga, 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 me dice que ella fuma, me pide que le flore y lo prenda, le gusta arrebatarse, y yo que tiene el puerto pa' ella. Hoy ando con los de la matrícula, hango full viviéndome la película, we don't give a fuck si te pones ridícula, quiero que bailando este rock pa' la clavícula. Chupeteo. Venga, 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 venga. hablando en un blog, ella no es del bloque, pero es la sensación, la puse a danzar joduro como tonto, todo suerte a la noche y yo le traje el phone, quiero que descoche y mueva el cadelón, nos bajamos de un coche con los ojos en Hong Kong, estoy junto y aparte este es un caderón, la conocí, la disco se me pega como un grube, ella bien fashion con sus amigas que son pubes, ella me dijo que si le meto baratoja, y le conté que no me dole como a curu si la conocí, la disco se me pega en manto mota, un manto mota, un manto mota, la conocí, la disco se me pega en manto mota, pa' los demagogo que paran criticando, y la cuchuza, y la disco se cuanta, y la cuchuza, y la cuchuza, y la cuchuza, y ella le gusta que mientras lo hacemos, le diga que es mía, que si esta la noche fría, ella a mi lego compañía, guía, esta vida es el guía, 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 quien fue, quien fue... ya yo estoy desesperado guía, y no, no puedo esperar, Así que dame, dame, dame de sol Que te lo voy a machucar Tú me lo tienes parado Y no es el corazón de velar Contigo es solo pa' bajar el queso Esta noche de travesura Esta noche a mitad de sur Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche a mitad de sur Tú estás buscando mi calentura Esta noche a mitad de sur Te voy a devorar la mi costura Esta noche a mitad de sur Dale mambiche, que todo está pago en suiche Roque, roque, roque papi, sigo siendo el chiche Papi, esto es lo niches Dígale, tú sabes La noche está con Philly Yo deje venir una buena disco La música un buen DJ Que pongo una del cangrión De Yandel y Huisin Un estrigo calde También una de Ibi La noche está pa' Huipi, fuma el creepy Mientras te graso Tú de nuevo date un sipi Que pongas una nárdida Chinchua y maldita Mano, ¿qué haces con la misma maternidad? Ya no te estaba Huipi, huipi Pa' bajo y pa' arriba Huipi, huipi Estás escuchando a Mati y Shea Y yo quiero saber cómo es que baila la puleta Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no va a irse a la luz Pobre diablo Y llora por un hombre que no va a irse a la luz Y yo quiero saber cómo es que baila la puleta Que pa' los chatos Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no va a irse a la luz No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.